Los salvadoreños conmemoramos el 32 aniversario de la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles y dos mujeres colaboradoras. La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña, un comando de soldados de élite ejecutó a los religiosos en el campus de la Universidad Centroamericana, según lo muestra la historia. El padre Segundo Montes, uno de los sacerdotes jesuitas que el día de ayer se conmemoraba el 32 aniversario de la masacre, en la cual también él perdió la vida junto con otras dos empleadas y otros seis sacerdotes jesuitas también. Comentarles que el padre Segundo Montes fue un hombre que siempre apoyó a esta comunidad Segundo Montes y que estuvo de la mano y luchando con ellos desde el exilio en Colomoncagua, Honduras. Comentarles que el padre Segundo Montes tuvo visitas presenciales, digamos, allá a la comunidad en Colomoncagua y él llevaba el objetivo de, digamos, alentarlos hacia, digamos, el retorno hacia las tierras de Morazán. El grupo de misioneros jesuitas, atentos a la realidad salvadoreña del momento y con una profunda reflexión teológica, se habían destacado por promover una solución pacífica al conflicto armado salvadoreño. El padre Segundo Montes, además, visitó en reiteradas ocasiones a las familias que se encontraban refugiadas en Honduras. Por lo tanto, en el año de 1988, el padre Segundo Montes fue la última vez que estuvo allá en Colomoncagua, acompañando a, digamos, a la población que ahora forma parte de la comunidad Segundo Montes. Decirles de que en honor al padre Segundo Montes y ese apoyo que se tuvo tan incondicional, la comunidad lo premió, nombrando a esta comunidad como comunidad Segundo Montes. El 18 de noviembre de 1989, las familias que se encontraban en Colomoncagua, Honduras, retornaron a la que hoy es Comunidad Segundo Montes y recuerdan con mucho amor al sacerdote que dejó un gran legado en la zona. Que acá en la Comunidad Segundo Montes se le honra mucho con su nombre, ¿verdad? Y sobre todo, especialmente el legado que el padre Segundo Montes desarrolló y sobre todo, como les repetía, en el caso del apoyo que se recibió, ¿verdad? En el exilio de esta comunidad Segundo Montes. Existen muchos, digamos, bienes acá dentro de la institución que en honor a su nombre, pues llevan, ¿verdad? Y impreso ese legado que el padre Segundo Montes desarrolló específicamente en esta comunidad. 32 años después de la masacre de los jesuitas, el hecho continúa en la impunidad. Sin embargo, ayer, el actual fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, presentó una resolución donde confirma los sobreseguimientos a favor de los involucrados en el caso. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.